respectivos exámenes, ya, esta es la entrevista clínica, ya, la entrevista psicológica, ojo, en la entrevista psicológica, eso no quiere decir que yo estoy loca, no, en la entrevista psicológica, aquí se da cuando el paciente siente ansiedad, está estresado, tiene incertidumbre, por todo está llorando, entonces, asimismo el profesional comienza a preguntarle al paciente, y se llega también a un diagnóstico, todo esto clínico, este psicológico, se llega es a un a un diagnóstico, a una conclusión, mientras que nosotros que tenemos la entrevista periodística, nosotros ya sabemos que la entrevista periodística, el entrevistador hace esta entrevista para sacar mayor cantidad de información, dentro de las entrevistas periodísticas tenemos las entrevistas personales, las entrevistas de opinión, entrevistas de opinión, ya, la entrevista laboral, nosotros sabemos que la entrevista laboral es aquella entrevista donde el entrevistado va para ocupar un puesto en un determinado departamento, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que en la entrevista laboral, quien hace las entrevistas es el director o jefe del departamento de recursos humanos, por lo general, el departamento, el jefe del departamento de recursos humanos es un sociólogo o un psicólogo, porque ahí también hay psicólogos laborales, ¿verdad? Muy bien, muy pocas veces se entrevista al entrevista el director de la empresa, denme dos minutitos, por favor. Entonces ya eso ustedes ya saben, cuando ya si es que están, si es que están trabajando o van a conseguir algún trabajo, ustedes van a hacer una entrevista laboral, y para yo poder realizar mi entrevista laboral, bueno, tengo que presentarme bien vestido, causar una buena impresión, por porque eso es lo importante. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes, tanto varones como mujeres, cuando vayan a alguna entrevista laboral, ustedes siempre deben de tener en su clóset, ropero, o lo que ustedes llamen, un pantalón formal, una camisa de mangas largas, las señoritas puede ser una falda negra o un pantalón negro, entonces esa es la primera impresión que yo voy a dar cuando voy a realizar mi entrevista formal. En lo que corresponde al maquillaje, tampoco no debemos de exagerar, ni ir demasiado pintada como payaso, o tampoco no ir con nada de maquillaje. Entonces todo eso, miren chicos, todo eso que a la final a nosotros no nos parece de mayor importancia, eso de ahí también pesa al momento en que yo voy a mi entrevista de laboral. A ver, déjenme ver que por aquí llega un niño. y hay otra cosa que les, que es de vital importancia, la puntualidad, ya, es importante llegar puntual a una entrevista. Ya dentro, ya pasamos, tenemos las entrevistas de medición porcentual o encuesta. Por lo general, esta entrevista o de medición porcentual o encuesta siempre va anónima. ¿Por qué razón? Porque generalmente en este tipo de entrevista es un sondeo para hacerse una idea panorámica de lo que está ocurriendo. Yo les decía el día de ayer, en estos momentos, si nosotros hace alguna empresa, no nosotros, sino alguna empresa, ya que se dedica a hacer este tipo de encuesta y hace una encuesta en relación al desempeño del señor Lazo como presidente, entonces ahí se saca ya la conclusión. Por lo general es sí, no, o en ciertas preguntas van a ir preguntas abiertas. Recuerden que las preguntas cerradas, generalmente el entrevistado, el público responde con un sí o con un no. Los formatos masivos, ya, este, se dice que la entrevista se popularizó con los medios modernos de transmisión. Recuerden ustedes, chicos, que por historia, en los medios de comunicación, lo primerito que apareció fue la radio. Ya, aquí en la radio, el público solamente escuchaba lo que se indicaba. Así es que se realizaba una entrevista, solamente escuchaba. Entonces, uno no conocía al entrevistado. Con el pasar del tiempo, cuando ya aparece la televisión, entonces ya el público tuvo la opción de conocer al entrevistado y observar todos los movimientos corporales que realizaba el entrevistado. Bueno, ya. Seguimos entonces con... Bueno, ya. Seguimos entonces con... La clase. Luego tenemos la burbuja. La burbuja aquí en el mundo televisivo, es decir, en los medios de comunicación, en la televisión, se ha bautizado como burbuja al clima de confianza que se le da al entrevistado. Este clima de confianza principalmente parte del entrevistador bueno y también del resto de las personas que van a trabajar alrededor de la entrevista. Tramolleros, camarógrafos, bueno y todas estas cuestiones. Entonces, todas este, todo este personal le da la confianza, demuestra confianza al entrevistado. Cosa que el entrevistado al momento no va a estar tensionado bueno y va a responder con mucha naturalidad que eso es lo que se quiere en la entrevista. Ya bueno, ya ustedes ya saben que para yo poder realizar mi entrevista yo tengo que investigar el tema que se va a realizar y de esta investigación yo voy a realizar mis preguntas. Bueno, dentro de los soportes que ustedes van a utilizar tenemos las grabadoras, una libreta pequeña para realizar sus apuntes, bolígrafos, si es la televisión, cuando llevan las cámaras y todas estas cuestiones. Y soporte fotográfico para documentar el evento. Ya, ¿cuáles son los criterios para yo poder realizar mi entrevista? El objetivo de la entrevista. Recuerden que todos, todos nos trazamos objetivos. Yo les decía el día de ayer, el objetivo principal de ustedes en estos momentos es aprobar el tercer semestre, luego el cuarto hasta llegar ya al noveno y con ese de ahí viene ya el último objetivo que ustedes se han trazado, sustentar la tesis y luego obtener su título para ahí sí ver, arrojarme al campo profesional. Ya este, de forma general, estos son los objetivos de la entrevista. Aquí yo no estoy hablando de la entrevista periodística, sino de forma general. Bueno, determinar si las actitudes por el aspirante son compatibles para el puesto que se está ofertando. Ya, descubrir hasta qué grado el aspirante va a desarrollar las competencias exigidas por parte de la empresa. Contar con elementos que no den un criterio amplio. Ya sabemos nosotros que el entrevistador es el responsable de la entrevista. Él, pero él es responsable, ¿por qué razón? Porque él tiene que, si es una entrevista en alguna oficina, ir a verificar si los puntos eléctricos están en buen estado, que si van a llevar cámaras, tengan suficientemente aire acondicionado, bueno, y todas estas cuestiones. Aunque, como yo les había indicado, la estrella es el entrevistado. Y es importante, todas las entrevistas se podrán desarrollar con el número de aspirantes que estén presentes a la hora del inicio. Ya, eso corresponde a una entrevista laboral. Recuerden ustedes que generalmente en el Departamento de Recursos Humanos siempre nos dan una hora determinada y nosotros tenemos que ser puntuales. Se sugiere por lo menos estar unos 10 minutos antes, no llegar 10 minutos después. ¿Por qué razón? Porque si yo llego 10 minutos después de la hora acordada, resulta que ya hay otro aspirante y en muchas ocasiones, bueno, como usted no llegó a tiempo, ya usted ya no puede hacer nada. Entonces, miren ustedes que tenemos que aprender a ser puntuales. Ya, ya sabemos que el cuestionario de PROS se dio a finales del siglo XIX por un joven que apenas tenía 13 años, que al inicio él lo realizó como un juego. Yo les decía a ustedes el día de ayer, alguien me respondió, el cuaderno es el chismo abrajo. Sí, muy parecido a lo que en los actuales momentos nosotros tenemos ese tipo de juego, pero miren ustedes que ese juego que se inició en el a finales del siglo XIX sirvió de base para futuro, para que de esa manera se puedan realizar los cuestionarios. Claro que no son con las mismas preguntas, pero más o menos un esquema de forma general. Ya sabemos que al inicio este cuestionario era, era, como es este, se lo, las preguntas eran en inglés, se respondía en francés y cuando yo el señor PROS ya tenía aproximadamente unos 20 años, se hizo un cuestionario, pero totalmente ya en francés. Ya, ¿cómo yo hago un cuestionario? Bueno, tenemos que ahora sí nos vamos a la parte que nos habíamos quedado el día de ayer. Bueno, ¿qué tipo de información desea recolectar en su cuestionario? Esta información va a depender mucho del tema que yo voy a escoger. Piensa en qué datos requieres y cómo los vas a utilizar. Esto te ayudará a crear preguntas útiles. Cuando se dice preguntas útiles, se recuerdan que yo les había indicado que ustedes tienen que hacer una serie de preguntas, pero eso no quiere decir que si esas 40 preguntas yo las hice, yo las voy a utilizar, sino que yo tengo que leer, releer, hacer borrador, hacer borradores y paulatinamente voy desechando y me voy a quedar con las preguntas que para mí, para mí como entrevistador, son las que voy a sacar mayor cantidad de información. Idealmente el cuestionario debe de ser corto, que debes decidir qué metas son las esenciales. Imagínense ustedes, yo les decía a ustedes, ustedes tienen que saber compartir su tiempo. Yo no voy a hacer una entrevista y resulta que a mi entrevistado le voy a hacer 20 preguntas y apenas tengo, apenas tengo 20 minutos, máximo 25 minutos para en sí en sí la entrevista. Recuerden ustedes que cuando ya ustedes estén en el campo profesional, se van a encontrar con entrevistados que están tan apasionados con el tema, que no se dan cuenta el tiempo, porque ustedes en la pre entrevista tienen que decir, a ver, son cinco preguntas que se les va a realizar. El canal me ha dado a mí para toda la entrevista en sí en sí van a ser 25 minutos. Entonces usted máximo tiene, lo máximo son cinco minutos para que usted pueda responder. Entonces miren que ustedes eso ya les está, les está indicando antes de la entrevista, porque si no después el entrevistado va a indicar, es que a él a mí no me dijo nada, no me dijo cuántos minutos se iba a tomar, no, ustedes antes de la, en la pre-entrevista tienen que poner las cartas sobre la mesa. Piensa que en qué, en preguntas que te ayudarán lo que tú necesitas. Siempre tenemos que comenzar, empieza con un rango amplio de preguntas y luego las vas reduciendo. Ya para qué les voy a repetir otra vez. Se recomienda, chicos, se recomienda hacer preguntas abiertas. ¿Por qué preguntas abiertas? Porque ahí su entrevistado va a dar su opinión. Mientras que en las preguntas cerradas, sencillamente él va a responder con un sí o con un no. Utiliza preguntas cerradas para obtener respuestas específicas. Sí, también se puede utilizar, pero no todo, no todo un siempre preguntas cerradas. Entonces, cuando ustedes necesitan saber, por ejemplo, y usted estuvo trabajando en Petro Ecuador durante cinco años, entonces él le va a responder sí, pero no le van a hacer con esa misma pregunta. Bueno, y por qué no, no. Ustedes específicamente le están preguntando si él trabajó en Petro Ecuador durante cinco años, él le va a responder que sí. Número, pues ya. Las preguntas cerradas pueden lucir así. Ha hecho compras aquí antes, sí, yo he hecho compras aquí. Nada más, porque específicamente me está preguntando eso. Utiliza las preguntas abiertas para solicitar opiniones. Miren ustedes, por eso les decía que generalmente generalmente siempre hay que, en los cuestionarios, hacer preguntas abiertas para que su entrevistado pueda responder, dar su opinión. ¿Realiza preguntas de tal modo que evites la confusión y el sesgo? Sí, claro. Yo tengo que realizar preguntas para que mi entrevistado no se confunda. ¿Y cómo yo hago eso? Revisando, revisando dos, tres, cuatro veces mis preguntas que yo voy a realizar. Entonces, yo tengo que realizar, hacer preguntas en la que mi entrevistado no se me va a confundir. Ya la segunda parte, la administración del cuestionario. Piensa en cómo administrarás tu cuestionario. Existen muchas opciones a tu disposición. Puedes utilizar un servicio en línea para diseñar tu cuestionario. Asimismo, puedes enviar enlaces a tu cuestionario por correo electrónico. ¿Qué es lo que se está haciendo en los actuales momentos? Por ejemplo, a mi correo institucional, me llegan cuestionarios de estudiantes que están haciendo su tesis. Correo ya en línea. ¿Por qué razón en línea? Por la, pues, principalmente ahora, a raíz de la pandemia, en el año 2020, más se utiliza lo que es en línea. Entonces, miren ustedes, hasta esto de aquí estamos, vamos con, vamos de la mano con la tecnología. ¿Qué más podemos decir? Ya. Diseña tu cuestionario de acuerdo con el modo de tu administración. Cada método, como todo en la vida, todo tiene sus ventajas y sus desventajas y límites por lo que puedes hacer con ellos. Ustedes mismos se van a preguntar, bueno, qué método ustedes van a realizar para su cuestionario. Son ustedes, ustedes mismos se preguntan, ustedes mismos se responden. Bueno, yo les había indicado que las encuestas administradas por computadora, teléfono y correo puede alcanzar un gran rango de personas. Sí, exactamente. ¿Por qué razón? Porque las encuestas, vamos a suponer, yo voy a enviar 600 encuestas. Ay, qué bonito, qué chévere. Envíe 600 encuestas a los correos, pero yo no sé si todas esas 600 encuestas me las van a responder. Entonces, miren ustedes, lo positivo, envié 600 encuestas. Lo negativo, que no sé si todas esas 600 encuestas me las van a responder. Entonces, ahí, imagínense ustedes, aparentemente puede resultar útil. En las encuestas administradas por computadora, teléfono y correo se pueden utilizar fotografías, mientras que en las entrevistas por teléfono, no. Bueno, ahora, como se puede hacer captura, todo es posible en esta vida. En las encuestas que se las realizan cara a cara, ahí no, no se puede llegar a un número determinado. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que irle preguntando, ya, y la persona va respondiendo, porque yo no le voy a dar la hoja y se va a ir. No, yo tengo que recabar toda esa información. Entonces, dentro de las encuestas cara a cara, a diferencia de las de que se utiliza la computadora, teléfono y correo, y correo, ya, máximo, máximo, yo puedo llegar a 100, máximo. Considera el orden de las preguntas, exactamente, el orden de las preguntas es de vital importancia, ya, porque tiene que haber coherencia al momento en que mi entrevistado va a responder. ya, decide si ofrecerás incentivos por completar tu cuestionario. Esto que está aquí, nosotros los observamos cuando vamos al supermercado, ¿no? Generalmente siempre hay unas señoritas que están ahí. Hay una palabra que se les que se les dice a estas niñas ya que están haciendo las encuestas. Entonces, dice, resulta más fácil atraer a los encuestados si los ofreces algo a cambio por tu tiempo. Claro, nuestro tiempo es oro, o al menos para mí mi tiempo es oro, porque yo ya tengo planificado a tal hora hago tal cosa, a tal hora tal cuestión, y así sucesivamente. Dice, los cuestionarios en línea por correo, por teléfono, pueden ofrecer un cupón luego de completar la encuesta. A veces nos llega a nosotros, a nuestros correos, responda por favor, si somos unas, si somos clientes, vamos a suponer clientes de práctica, hipotéticamente, ya se me viene la idea de clientes de práctica. Nos llega un cuestionario y si usted responde estas preguntas al momento que ustedes vayan a hacer alguna compra en cualquiera de nuestros locales, se le va a hacer un descuento de no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, miren ustedes ahí, ya tenemos. Los cuestionarios en personas pueden ofrecer mercadería a cambio de su participación. Ya nos vamos al supermercado, nos vamos al supermax, nos vamos al mi comisariato. Entonces, hay el lanzamiento de una nueva toalla sanitaria, ¿verdad? Entonces, van principalmente para las mujeres, por supuesto, ya. Ahí está la señorita y le dice, sí, es una nueva marca que va a salir, que por aquí, que más allá, y todas esas cosas. Aquí le vamos a dar de muestra a una para que ustedes se interese y bla, 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 y bla, 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 bla. Entonces, miren ustedes, aquí dice, los cuestionarios en personas pueden ofrecer mercadería a cambio de su participación. ¿Y cuál es la participación de ustedes? Bueno, que estoy escuchando lo que la señorita me está indicando, promotora, creo que es la palabra. Promotora me está indicando a, este, acerca de la nueva toalla sanitaria. Ya, eso es para los, para la señorita, los varones. Ya, también está una señorita y resulta que va a salir, este, una nueva marca de una, de una cerveza. Ahí estamos contentos, ¿verdad? Entonces, a ver, chicos, a ver, joven, caballero, venga acá a probar esta, esta nueva marca de cerveza que va a salir al público. No, es que a mí me gusta la club y yo soy fiel a la club. No, no, no. No, venga, pruebe, probando, todas esas cuestiones. Entonces, vea, aquí tenemos una, una, una cerveza pequeñita, una cerveza pequeña para que usted pruebe. Entonces, miren ustedes, aquí también a los varones, tanto los varones como a las mujeres. Ya, tenemos que los cuestionarios son una buena manera de atraer la atención hacia la lista de distribución u ofertas de membresías. Ya, también a veces se llega a eso. Ya, cuando las compañías son grandes y quieren agarrar a un cliente hasta membresía, le dice, bueno, si usted compra esto, se le va a dar una membresía por seis meses donde usted no va a pagar nada. Mentira, sí, vas a pagar porque una vez que ya tú te haces socio, tendrás que pagar. Entonces, miren, esa es la manera de enganchar al público de este tipo de encuestas, ¿verdad? Eh, de cuestionarios ustedes se van a encontrar. Pongo a prueba tu cuestionario antes de encuestar a otras personas. Y de qué manera yo voy a poner a prueba mi cuestionario antes de que salga a mi público. Bueno, con la familia, los amigos, decir, a ver, por favor, estoy, estoy, he realizado una encuesta, yo quiero que me digan las, las falencias, los errores que tengo en las preguntas, ya. Entonces, si son de esto, la familia o los amigos te van a decir, ¿sabes qué? Me parece que esta pregunta no está adecuada, no es idónea, mira, si la puedes cambiar. Entonces, ¿por qué razón? Porque imagínese si yo voy, me presento con esas preguntas a mi público. Entonces, ustedes antes de hacer estas encuestas, estas encuestas ustedes deben de, eh, hacerlas conocer. Esto es más o menos así como cuando en las tesis, ya, ya la profesora, la tutora, la tutora de tesis, dice, a ver, este, señorita, señorita Macías Montesvioca, usted va a hacer una encuesta, bueno, y usted tiene que hacer sus preguntas, ya. Entonces, resulta que la señorita Macías hace sus preguntas, que para ella cree que está correcto, pero se la presenta antes de realizar esas encuestas, se la presenta a su tutora, y la tutora le va a decir, mira, ¿sabes qué? Cambia esta pregunta, pon esta palabra, y todas, antes de que salga al público. Asimismo, ustedes tienen que realizar. Tercera parte, yo tengo que revisar mi cuestionario. Revisa tus datos para entender qué es lo que tu cuestionario pregunta realmente. Lo que en este caso ustedes están preguntando, ¿qué es lo que ustedes quieren saber con esas preguntas? Recuerda que un cuestionario es a menudo parte de una campaña más grande. Esto de aquí es de forma, sí, de forma general, puede ser una campaña también política, porque si en estos momentos, yo les pongo el ejemplo, si en estos momentos hay alguna oficina, alguna empresa que se dedica a este tipo, y si quiere, si quiere saber cómo es que el pueblo piensa de la administración de Guillermo Lazo, lo puede ser, y aquí ya se está haciendo una campaña, pero ya una campaña de manera general. Puede modificar y volver a utilizar tus cuestionarios varias veces según tu audiencia, hacer preguntas distintas o adaptarlo mejor a tus metas. Y aquí, si ustedes quieren realizar esas mismas preguntas, bueno, y aquí ya viene la creatividad de cada uno de ustedes. Luego tenemos que luego de verificar tus resultados, es posible darte cuenta de que incluso si tus preguntas tenían sentido, estos no son lo suficientes buenos para que ustedes alcancen sus metas. Por eso es que se recomienda antes de mis preguntas lanzarlas al público, bueno, que un grupo de personas me escuchen, personas que tienen confianza. Entonces, si yo tengo confianza, le voy a decir, ¿sabes qué? Me parece que la pregunta número dos no está de acuerdo y así sucesivamente. Revisa nuevamente tus preguntas. Sí, exactamente. Yo tengo que revisar dos, tres, cuatro veces mis preguntas. Tus preguntas deben tener sentido para las personas a las que van dirigidas. Pregúntate a ti mismo si tus encuestados entienden verdaderamente lo que se les pregunta. Eso es de acuerdo al sector donde va dirigido. Recuerden, chicos, que nosotros, si nosotros vamos a hacer encuestas en la calle, nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor van a tener su grado académico u otras que sencillamente que llegaron hasta el sexto grado. Entonces, yo tengo que utilizar, y aquí es donde llegamos al punto cuando vimos el editorial, utilizar palabras en la que mi público pueda entender. En este caso, utilizar palabras para que mi público pueda entender lo que yo quiero preguntar y la respuesta que yo voy a obtener. Revisa tus preguntas abiertas. Claro, ¿por qué las preguntas abiertas? Porque aquí en las preguntas abiertas, él, en la persona, el entrevistado va a dar su opinión, ya su opinión. Mientras que en las preguntas cerradas solamente, sencillamente te van a responder sí o no y ya está. Verifica si tus preguntas abiertas tienen el efecto que deseas. Quizás éstas sean demasiadas abiertas en cuyo caso los encuestados van a divagar. Quizás no sean lo suficientemente abiertas en cuyo caso la información que recibas no será tan valiosa. Por eso es que hacer preguntas para los cuestionarios es cosa seria. Se necesita tiempo. Ya, pregúntate a ti mismo cuál es la función de las preguntas abiertas en tu cuestionario y adaptarlas según resulte necesario. ¿Qué más podemos decir? Decide cómo responder ante la información faltante. A la final, se van a encontrar que dentro de su cuestionario, la pregunta número siete, de forma general, no la respondieron. Entonces, ahí yo tengo que pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no respondieron esta pregunta? Uno de los, uno, uno de los factores puede ser que es posible que la causa de este sea el orden de las preguntas de redacción o el tema principal de esta. Por eso es que les indico que las preguntas tienen que tener coherencia unas con otras. A la final, la pregunta está correcta, pero el dónde la ubicaron, eso no. Entonces, por eso, por eso se indica que ustedes tienen que, antes de hacer sus preguntas, verificar, leer y releer. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Revisa qué tipo de retroalimentación has recibido. Las ventajas. ¿Por qué es importante utilizar la entrevista? Ay, mira, son nueve y cuarenta y siete y todavía siguen entrando estudiantes. Ya, tenemos las ventajas a relaciones más estrechas con las partes interesadas. Ayuda a establecer relaciones más estrechas con la parte interesada. Permite la observación del comportamiento no verbal, es decir, movimientos del cuerpo. Si yo voy a hacer una entrevista, como yo les indicaba, yo voy a revisar una entrevista a campo abierto. Entonces, yo ahí veo a mis fuentes la manera como ellos van a reaccionar. Entonces, a lo mejor unos van a tener miedo, se van a poner las manos aquí, otros se van a poner las manos acá atrás, en la parte de atrás de la espalda, otros se van a cruzar las manos y así sucesivamente. Entonces, esa es la ventaja de la entrevista. Ya, permite confirmar inmediatamente la comprensión de la información, expresar opiniones en privado, permite discusiones más amplias y explicaciones de las preguntas y respuestas. Nuevos temas se pueden abordar de inmediato. Las desventajas, como todo. Tenemos ventajas y desventajas. No es un medio ideal para llegar a un consenso sobre los requisitos. Puede ser costoso si hay una gran cantidad de partes interesadas. Compromiso de tiempo considerable de los participantes. Claro, si ustedes hacen una una entrevista en la calle, ya, eh, ustedes le van a decir, pero que no sea tan, tan larga la entrevista, porque yo tengo que en estos momentos, tengo que ir al banco a hacer el trámite, bla, 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 miren ustedes. Las entrevistas no estructuradas requieren bajabilidades interpersonales. Y con esto terminamos, espérense, déjenme ver que ¿Quién entró aquí? Narváez y Palomeque. Denme, niños, dos minutitos que voy a hacer una llamada. Gracias. Ya, ahora sí, por favor, voy a la siguiente, a la otra parte. Ya. Recording in progress. Miren, en esta segunda parte yo les voy a dejar el resto de las preguntas que alguien el día de ayer preguntaba, que si ya habían dictado todas las preguntas y alguien le respondió que no. Ya, les voy a dictar el resto de las preguntas, ustedes ya tienen las diapositivas y luego ustedes van a resolver un crucigrama. Yo me voy a desconectar casi a las 10 de la mañana, ¿por qué razón? No es porque yo quiera, sino que justamente por eso les indiqué que me dieran unos minutitos, que iba a hacer una llamada, porque voy a tener una reunión en relación con el asunto de los estudiantes de sexto semestre con lo que compete a vinculación. Entonces, antes de proseguir a dictar las preguntas, alguien que me diga, ya, de lo que hemos visto, ¿qué es lo que yo tengo que realizar para que mis preguntas y mis respuestas se hagan excelente? Yo les dije a ustedes en este momentito, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya, yo hago mis preguntas y ya las lanzo al ruedo. No. No. Primero, el cuestionario, uno de los puntos es que el cuestionario debe hacerse de acuerdo al método de administración que se vaya a utilizar. Ajá, muy bien, ya, ¿alguien más que aporte, por favor? ¿Alguien más que aporte? Solamente una compañerita, ¿y el resto? Pues también las preguntas deben tener sentido para las personas que van dirigidas. Ajá, muy bien. Las preguntas que yo voy a realizar en mi cuestionario tienen que tener sentido. ¿Por qué razón? Porque imagínense si yo hago unas preguntas que va a ocurrir con mi público, con mis encuestados, que no va a responder bien porque la pregunta está como media ambigua, no la comprendo, no sé qué es lo que quiere él saber. Muy bien, ya. ¿Qué más podemos decirnos? A ver, ¿qué cosa, papá, que no te escuché? Ajá, pensar los datos. Es decir, y yo para hacer esto, ¿qué cosa tengo que hacer? Que yo ya les he indicado. Tengo que hacer los borradores, chicos, borradores, los borradores. Y ya cuando yo tengo las preguntas, ¿a quién se las presento directamente ya a mi público? Ya vamos a suponer que... Tenemos que tener al bien de confianza, que nos diga que esas preguntas están correctas o no, que nos den un punto. Muy bien, exactamente. Antes de realizar ya mis preguntas y todas estas cuestiones, yo tengo que tener personas de confianza. El ejemplo que yo les ponía acerca cuando ustedes ya estén en titulación, entonces ustedes tienen que hacer preguntas y todas estas cosas. Pero antes de hacer las encuestas, ustedes le van a presentar a su tutora de tesis que, por favor, les revise las preguntas para poder realizar su encuesta. Entonces la tutora o el tutor revisa y le va a decir, sabes qué, la pregunta número tres debería de cambiarla porque como que no hay consistencia, no hay coherencia. Así mismo, ya. ¿Qué más? Y la última pregunta, ¿qué más? A ver, miren que yo les doy esa libertad para que ustedes digan. ¿Qué más podemos decir? Muy bien, muy bien, ya, muy bien. Ya, entonces ya, con eso excelente. Este, el día de ayer, ¿hasta qué pregunta habíamos quedado? Me hizo una cosa, me enviaron las diapositivas. ¿No les dicté las preguntas? No, pero dijo que ya. A ver, hijito lindo, primero las preguntas y luego les envío las diapositivas. Por eso les estoy, no sé por qué hacen lío o hacen tormenta en un vaso de agua. Estoy preguntando hasta qué pregunta quedamos. Una vez que termine de dictarles las preguntas, ahí envío las diapositivas. Hasta la cuarta pregunta. Ya, ok. Es que, a ver, por favor, tengan la amabilidad de escribir en el chat, porque no sé si es mi internet o el de la compañerita. Ya, les dicté la pregunta número cuatro. Mis. Ya, entonces, ¿qué es la entrevista laboral? Entonces, nos vamos a la pregunta número cinco. Ya, el cuestionario de Marcel Proust, el cuestionario de Marcel Proust, ¿en qué año fue subastado? Mis, disculpe, ¿puedo volverla a decir? La pregunta número cinco, muy bien. Bien, el cuestionario de Proust, ¿en qué año fue subastado? Pregunta número seis. Características. Características del estilo directo y del estilo indirecto. Características del estilo directo y del estilo directo y del estilo directo y del estilo directo. Bueno, pregunta número siete. ¿Qué es el estilo indirecto? Pregunta número ocho. ¿Qué es la entrevista de medición porcentual? ¿Qué es la entrevista de medición porcentual? Pregunta número nueve. ¿Qué es el error variable? Pregunta número diez. Características del entrevistado tímido y manipulador. ¿Qué es el error variable? ¿Qué es la entrevista de medición porcentual? Pregunta número once. A ver, ¿no? Espera, 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 pregunta número once. ¿Qué es la entrevista de medición porcentual? Ya, ¿en qué consiste la burbuja del mundo televisivo? ¿En qué consiste, Miss? ¿En qué consiste la burbuja en el mundo televisivo? Ya, niños, deben dos minutitos que ella misma, que me está. Esa reunión. La entrevista de medición. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde nosotros está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. Ya, revisen ahí en el chat las diapositivas. Lo primerito, en la plataforma hay un crucigrama. Resuelvan ese crucigrama y luego se ponen a trabajar las diapositivas. Ya, en el hipotético caso de que no encuentren alguna pregunta, por favor me comunican, me escriben al chat, pero no al chat individual, sino al chat general. Entonces yo en estos momentos yo ya me voy a desconectar porque tengo esa reunión. Bueno, hasta hasta el próximo miércoles. Sí, hasta el próximo miércoles. Que tengan unas felices vacaciones, un bonito feria de carnaval y ojo, cuidado si se van a la playa. Recuerden que en estos momentos el mar está picado. Así que después no no quiero recibir malas noticias. Tengan un bonito fin de semana. Gracias, mi padre. Recordings.